¡Ay, los temibles villanos de Skibiditoilet! ¡Me han atrapado en un solo bloque de Skyblood! ¡Nuestro objetivo será cumplir el reto de todos los personajes de Skibiditoilet! ¡Podremos derrotar a los Skibiditoilets! Skibidito, top, top, yes, yes Subtos comienzan su evolución para eliminar al Skibiditoon Skibidito a la orden Skibidito jefe ¡Ay no, miren esto! El bloque de Skibiditoilet está comenzando a cobrar vida Es el primer Skibiditoilet que apareció aquí ¡Y allá está el Skibiditoilet líder con sus hijos! ¡No hay tiempo para discutir! ¡Sácame de este bloque de Skibiditoilet, John! ¿Qué? Creo que alguien está aquí en este bloque de Skibiditoilet ¡A ver, bloque, rópete! ¡Ay, John, gracias por salvarme! ¡Querían salir de ese bloque! ¡Venez, apareció aquí el Sting de Flynn! Creo que el Skibiditoilet tiene a todos los bamban ¡Rápido, John, rompo un bloque! ¡Tenemos que desmanirnos un bloque y besar a los Skibidits! ¡Vamos a romper el bloque! ¡Con cuidado, rompete! ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ambreamos nuestra plataforma! ¡No, John, con esa plataforma no es suficiente! ¡Tenemos que conseguir aún más una isla! ¡Ay no! ¡Esperate, esperate, sigue fin! Creo que trajimos a un Skibiditoilet ¡Y creo que allá arriba hay unos cuantos! ¡No te muevas y no te mueves! ¡No te van a ver los Skibiditoilets! ¡Y trajimos a ese personaje de allí está talando madera! ¡Podrás tener suerte, pero ya lo verás cuando consigamos la Skibidit madera! ¡Y miren, aquí tenemos hierro! ¡Este bloque de Skibiditoilet sí es a Troll! ¡Tranquilo, sigue fin! ¡Vamos a subirnos a él! ¡Rápido, yo rompo un bloque! ¡El Skibiditoilet está talando madera! ¡Ya! ¡Tranquilo, solamente necesitamos tener un poco más de cuidado al romper el bloque! ¡A ver qué nos da! ¡Mira, pelas de Ender! ¡Y también nos da más pelas! ¡Necesitamos bloques! ¡Apareció otro pozo de los deseos y sigue flipi de un deseo! ¡Deseo que alguien más nos ayude! ¡No más Skibiditoilet! ¡Me sigue flipi! ¡Creo que activarse como una lluvia infinita de Skibiditoilet! ¡No puede ser! ¡Miren cuántos Skibidits están cayendo! ¡¿Con qué acabas de hacer? ¡Active la lluvia! ¡No quería ese deseo! ¡Miren qué tantos Skibidits hay allí! Skibidito, Skibidito, ¡vamos ejército! ¡Venga para acá! Skibidito, ¡yes, yes! ¡El puente estará construido! ¡Miren todo lo que está allí! ¡El yo no puede salir de allí! ¿Qué está pasando? ¡Apareció algo! Ok, creo que nos dieron tres diamantes, pero eso no es suficiente. ¡Bloque de Skibiditoilet, por favor! ¡Sálvanos! ¡Bam! ¿Quién nos dio? ¡Ay, no! ¡Destigue flipi! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Rápido, yo tenemos que salir de aquí! ¡Mira lo que apareció allá! ¡Ay, no estoy contando los Skibidits! ¡Ayuda! ¡Tranquilo, Stigipi! ¡Estamos rodeadísimos de Skibiditoilets! ¡Pero no nos hacen nada si no los tocas! ¡Creo que son como trampas Skibidits! ¡Apúrate, John! ¡Ya quiero salir de tantos Skibidits! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Narpeles! ¡Pero salir ileso de aquí! ¡Va! ¡Por favor, dime que se llega! ¡Ahí está! ¡Me teletransporte hacia acá! ¡Ahí! ¡Veón! ¡La lluvia de Skibiditoilets! ¡Trampa que nos dio! ¡Está allá! ¡Stigipi, ¿qué haces allí? ¿Por qué te quedaste? ¡John! ¡No funcionan las Narpels conmigo! ¡Sácame de aquí! ¡Ay, no! ¡Nos vamos a sacar al Stigipi de allí! ¡Skibidit! ¡Dop, dop, dop! ¡Yes, yes! ¡Vamos a conseguir más bloques! ¡El Stigipi de aquí pasó una casa! ¡Sorbre, es un Skibidit! ¡Doles y vea lo que pasó! ¡Va! ¡Wow! ¡Creo que los estaba derrotando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo se me olvidaba que podía flotar! ¡Ahora sí podemos salir ilesos! ¡Mira! ¡Me queda solamente un corazón de inmedio! ¡Ay, ya voy, John! ¡Ya voy! ¡Solamente tengo medio corazón, pero espero lograrlo! ¡Stigipi de aquí puede volar y tengo una espada de diamante contra ellos! ¡Ahí está, John! ¡Tome el bloque! ¡Lo tengo! ¡Creo que eso los mantendrá ocupados un poco de tiempo! ¡Y nosotros por mientras podemos ir aumentando nuestra base de Skyblock! ¡Esos Skibidit! ¡No pudieron contra nosotros! ¡Tengo el bloque, John! ¡Muy bien, Stigipi de aquí! ¡Pero tranquilo, porque el Skibidit está por venir! ¡Creo que estaba consiguiendo bloques! ¡Ahí está, Stigipi! ¡Tenemos una plataforma listísima! ¡Aquí podemos poner como una base! ¡Vamos a romper el bloque para que alguien nos ayude! ¡Rápido, rópelo! ¡Eh, cómo pidieron la ayuda de ella! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ahí viene el Skibidit! ¡El Stinger! ¡Qué tipo el bloque! ¡Vean esto! ¡John es la base de los hombres cámaras! ¡Tenemos que cumplir su reto para que nos ayuden! ¡Apúrale! ¡Tienen razón! ¡Rápido, antes de que venga el Skibidit! ¡Tú les vean! ¡Son demasiados hombres cámaras! ¡Hay que hay allá arriba! ¡Creo que es como su reto! ¡Y creo que el reto de los hombres cámaras! ¡Será superar todos estos láseres! ¡Dios mío! ¡Skibidit! ¡Top, top, top! ¡Y el Sting! ¡Y los hombres cámaras serán capaces de ayudarles! ¡Apúrale, Stigipi! ¡Atrás de que venga el Skibidit! ¡Ya voy yo! ¡Me voy a llevar el bloque de Skibidit! ¡Ya lo tengo! ¡No vas a poder venir para acá! ¡Ay, yo tengo un bloque de Skibidit! ¡Y tengo que ir para allá brinco! ¡Aaah! ¡Ay, este reto está un poco complicado! ¡Pero tengo el bloque aquí conmigo! ¡Yo brinco por aquí! ¡Y brinco por allá! ¡Se me olvida que puedo volar con mi cosa! ¡Muy bien, Sting! ¡Tenemos que dar una forma de pasar este láser! ¡Atenso que el Skibidit! ¡Venga! ¡Vean el reto láser de Skibidit! ¡Y de los hombres cámaras! ¡Y creo que allí tienen el portal a su guarida! ¡Tranquilo! ¡Yo déjamelo a mí! ¡Yo puedo pasar estos láseres! ¡Porque tengo demasiados corazones! ¡Mira cómo me lo estoy pasando! ¡Au! ¡Au! ¡Cuidado con los láseres! ¡Cuidado con los láseres! ¡Yo creo que sí lo puedo lograr! ¡Tengo muchos corazones! ¡Ay, no puede ser! ¡Estoy gameplay como tú tienes muchos corazones! ¡Yo tengo que esquivar láser por láser! ¡Cuidado! ¡Lo bueno que tengo perlas de Ender! ¡Y puedo lanzar una para allá para esquivar unos cuantos láseres! ¡Pero brinco por acá con cuidado! ¡Ay, no! ¡Sí, quitas medio corazón! ¡Ay, espero que esta pelea de funcione! ¡Tírala! ¡Pam! ¡Ay, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aquí estoy más seguro! ¡Tienes que tener mucha vida! ¡Yo ya estoy avanzando! ¡Yo, mira! ¡Me los estoy pasando! ¡Porque no me hacen tanto daño a mí! ¡Tranquilo! ¡Sigue, please! ¡Simplemente tenemos que esquivar estos láseres! ¡Y yo creo que puedo esquivarlos por aquí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Necesitamos algo como para regenerar corazones! ¡Y que estos láseres no nos hagan casi nada! ¡Porque estos hacen demasiado daño! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yo, yo me quedé solamente a medio corazón! ¡No puedo volar con el bloque! ¡Frica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Sí, este gameplay no está en problema! ¡Yo rápido, haz algo! ¡Aquí el bloque de esquivar y chale no nos puede ayudar! ¡O algo, por favor! Si conseguimos algo de comida quizá y podríamos superar este reto de láseres porque es imposible pasar. Voy a tratar de tirar una enderpearlas lo más lejos posible. A ver si llego. ¡Tírala, enderpearlas! ¡Vamos para allá! ¡Pam! ¡Ay, cuidado! ¡Ya estoy cerca, este gameplay! ¡Ya estoy cerca con dos corazones y medio! ¡Tenemos problemas allá sin gameplay! ¡Sí, también tenemos problemas de comida! ¡Yo necesito comida! ¡Muy bien, esquiviris! ¡Squiviris, esquiviris, esquiviris! ¡Squiviris, esquiviris! ¡Porque hay por ustedes! ¡Squiviris, esquiviris, esquiviris! ¡Squiviris, esquiviris! ¡Nadie va a poder con nosotros! ¡Squiviris, esquiviris! ¡Au, au, au, láser! ¡Squiviris no le gusta el láser! ¡No, no, 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 ejército! ¡Squiviris, esquiviris, esquiviris, esquiviris! ¡Tengan cuidado con los esquiviris, 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 esquiviris! ¡No puede ser, esquiviris! ¡Creo que allí está el esquiviris, 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 esquiviris! ¡Sí, allí se ve! ¡Está con su ejército! ¡Ya tenemos que salir de aquí rápido! ¡Toma, tienes el bloque! ¡Lo tienes! ¡Sí, aquí tengo el bloque, mi inventario, esquiviris! ¡Squiviris, esquiviris, 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 esquiviris! ¡Squiviris, esquiviris, 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 top, 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 yes, yes! ¡Squiviris, tapadudip, dip, dip! ¡Estos láseres casi no están al cielo enfadar demasiado! ¡Vamos a ir por ustedes! ¡Ahí está, yo ya puedo volar porque ya no tengo el bloque! ¡Lo tienes tú, muy bien! ¡Ay, no, ahí está el esquiviris, tolete! ¡Cuidado, John, apresúrate! ¡Llega el portal que está allá! Es más, creo que yo puedo llegar facilísimo por aquí. ¡Stinger Flynn llegó! ¡Squiviris, esquiviris, esquiviris, ya lo verás! ¡Voy a ir a por ti, esquiviris! ¡Voy a eliminar al esquiviris, John! ¡Squiviris, top, 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 quédense! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay, no, pero mi vida! Creo que el esquivirito, led ahí, está teniendo problemas. ¡Miren, desde aquí se vi desde los láseres! Ok, creo que ya regeneré unos cuantos corazones. ¡Espérame, sin fin! Tengo que pasarme esto lo más inteligente posible. Tengo este bloque de aquí. Lo rompo. ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Brinco a este! Ok, ya voy para allá, ya voy para allá, ya casi llego. Tengo que pasar esos láseres sin eliminarme. Y solamente tengo tres corazones. Creo que lo puedo lograr. Tengo que hacer un salto inteligente hacia acá. ¡Ahí está! ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! ¡Vean, me quedan solamente dos corazones y medio! ¡Llego al portal! ¡Llego! ¡Sí, llegué, sí, llegué! ¡Au! ¡Uy, ese estuvo muy cerca! ¡Vamos al portal a la base de cámara, woman! ¡Vamos por allá! Bueno, los esperaré aquí. ¡Tienen que esquivir y volver! ¡Eh, sí es cierto! ¡Mira esto, Stinger Fleet! Lo bueno que detuvimos al esquivir y toilet, pero estamos en la base de los hombres cámaras de esquivir y toilet. Estos hombres cámaras me dan mala espina. Yo pueden ser malos o nos pueden ayudar con esquivir y... ¡Yo suézame! Estos hombres cámaras me dan mala pista. Creo que pueden ser nuestros enemigos o no ayudarnos. ¡Mire cómo estoy llevándole Stinger Fleet! ¡Tranquilo! ¡Mira quién está allí! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Quiero interrumpir nuestra morada! ¡Mira! ¡Es la mujer cámara de esquivir y toilet! ¡Mujer cámara, por favor! ¡Necesitamos tu ayuda para detener el esquivir y toilet! Así que necesitas mi ayuda de los cámaras. Pues bueno, aquí tienes una prueba para demostrar que eres muy inteligente y... ¡Aliarte con los hombres cámara y conmigo! ¡Yo no confíes en la mujer cámara! Creo que nos quiere trolear o algo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Stinger Fleet! ¡No nos va a trolear! ¡La mujer cámara nos puso la prueba! ¡Mira! ¡Que comience la prueba! ¡Si son inteligentes la pasarán y lo aliaremos con ustedes para vencer al esquivir! ¡Vamos científicos cámara! ¡Puertas abiertas! ¡Mira esto Stinger Fleet! ¡Es la prueba de la mujer cámara! Creo que tenemos que... Creo que tenemos que sobrevivir a esto. Creo que se ve muy difícil. ¡Ay no puede ser Stinger Fleet! Como tú tienes mucha vida, te lo puedes pasar bien fácil. ¡Yo casi no tengo vida porque tengo solamente una fila de corazones! Así que tengo que seleccionar el bloque. ¡Pero a mí me dan mucho miedo las alturas! Ok, hay que seleccionar el bloque. ¡Ya voy Stinger Fleet para allá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ok, ya estoy votando por esos bloques. ¡Tengo que seleccionar los bloques! ¡Bien fácil! ¡Ya voy para allá Stinger Fleet! ¡Voy a votar a este! ¡Va! ¡Voy a votar a este! ¡Ay no! ¿Por qué me pega? Stinger creo que estoy en problemas. Tengo muy pocos corazones. Ya casi estoy llegando para allá. ¡Brico a este! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Allí está! ¡Estoy votando en este! Y ahora voto a estos de abajo. ¡Y me voy a pasar esto bien fácil! ¡Mira cómo me lo estoy pasando Stinger Fleet! ¡Estoy rebotando! ¡Voy a votar a este otro brinco! ¡Uy, cuidado! ¡Esto ya es la parte del reto de color amarillo! ¡Y hay una parte del reto de rojo de fuego y de láseres! ¡Esto no se va a poder pasar! ¡Esto es muy imposible! ¡Voy para allá Stinger Fleet! ¡Doy un salto de fe! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Creo que caí en un bloque de miel! ¡Un bloque de miel aquí! ¡Oh! ¡Sobreviví al bloque de miel! Stinger, esto está muy complicado. ¡Ese reto está muy complicado! ¡Y tenemos que probar la inteligencia a la mujer cámara! ¡Ya lo sé, Jor! ¡Mira el reto amarillo! ¡Rápido, baja! ¡El reto rojo es el más complicado! ¡Tiene muchos láseres aquí! ¡Ok, creo que ahora simplemente tengo que estar pegado a los bloques de miel! ¡Y brinco a los bloques de miel! ¡Au! ¡Uy, qué bueno que estos resisten el daño! ¡Brinco a este! ¡Y creo que ya llegué a la parte del color rojo! ¡Mira esto! ¡Ni yo me lo puedo pasar! ¡Creo que necesitamos algo para burlar todos esos láseres! ¡Sí, creo que sí, Stinger Flynn! ¡Mira, porque hay que rebotar en ese bloque de allí! ¡Pero hay demasiados láseres y no podemos llegar al centro! ¡Vamos a hacer un poquito de trampa colocando aquí el bloque de Skibidito! ¡Ay, Lady! ¡Espero que no se haga para pasar el reto! ¡Mira esto! ¡Nos dio el dron de Gartenovamba de Stinger Flynn! ¡Y creo que con esto lo podemos pasar! ¡Muy bien, y ahora sí podemos pasar el nivel rápido! ¡Lévame! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos al Stinger Flynn tomado! ¡Yo, yo, yo! ¡Ten mucho cuidado! ¡Por qué no puedo volar en este reto! ¡Estos láseres me dan mucho miedo! ¡Rápido, esquívalos bien! ¡Es lo que voy a hacer, Stinger Flynn! ¡Simplemente tenemos que avanzar por los láseres sin que estos nos toquen! ¡Ya voy, Stinger Flynn! ¡No me presiones! ¡Estoy avanzando láser por láser con cuidado de no alcanzar ninguno de estos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos más, vamos más rápido! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Tranquilo, Stinger Flynn! ¡Tengo todo controlado! ¡Mira, creo que por aquí no hay casi nada de láseres! ¡Ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego! ¡Stinger, ya casi llego! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Aquí estamos! ¡Muy bien, Stinger Flynn! ¡Esos láseres son muy complicados! ¡Lo bueno que conseguí aquí unas cuantas calabasas! Creo que puedo ir hacia el centro o sea, algún lugar donde no haya como láseres hay que ubicar el lugar correcto para caer! ¡Ese mismo lugar es el centro de ahí de los láseres! ¡Ok! Voy a dar un salto de Stinger, espero completar el reto Voy a tomar unos cuantos bloques de miel antes Espero que estos bloques me ayuden a bajar ¡Tomo este, rápido, tengo que tomar miel! ¡Hay que ir bajando de poco en poco, brinco por aquí! ¡Cuidado! ¡Au, au, 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 au! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca, los láseres también queman! ¡Me quedan dos bloques de miel, rápido, brinco por acá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, eso estuvo cerca, ya casi estoy llegando! ¡Apresúrate, John! ¡No sé cómo llegar en el centro, está muy protegido! ¡Yo tengo que llegar al centro y activarlo para completar este reto! ¡Tranquilo, Stinger Flip, yo voy para John! Ok, creo que por aquí, por esta parte, no hay casi las tres ¡Vamos, baja, 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 baja! ¡Au, au, au! ¡Cuidado, fuego! ¡Ya las tres, brinco, vamos! ¡Llegué! ¡Ay, creo que sí boté aquí en este! ¿Y qué se supone que tenemos que hacer con este bloque? ¿Activarlo o algo? ¡Ten cuidado, John! ¡Esto puede ser lo peor del mundo! ¡Tranquilo, Stinger Flip, tengo todo bajo control aquí! ¡Mira, se ve algo aquí abajo del bloque! ¡A ver! ¡Creo que es un montón! ¡Reto completado! ¡Pam! ¡Vaya, vaya! ¿Sobrevivieron al reto? ¡Les falta el veneno! ¡Advertencia, advertencia! ¡Veneno activado! ¡Sigue, Plink, ¿qué acabamos de hacer? ¡Creo que va a venir veneno! ¡Ya hay veneno aquí! ¡No puede ser! ¡No, ya fue mucho! ¡Sigue, Plink, ¿cómo vamos a salir de aquí? ¡El veneno ahí viene! ¡Es una prueba de inteligencia venenosa! ¡El veneno aquí abajo también! ¡Y ahí viene arriba! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé, John! ¡Soy inteligente para esto! ¡Voy a poner varios locos de aquí! ¡Rápido, John! ¡Hay que salir de aquí! ¡Au, au, au! ¡Un video con los lácteos y venenos! ¡Ay, el veneno! ¡Ay, veneno, veneno! ¡Ay, el veneno me está mareando, John! ¡Dios mío! ¡Ahí viene veneno! ¡Estoy afín! ¡Órale, corre, corre! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Veneno, veneno! ¡Rápido, sal! ¡Quiero que salí! ¡Estoy afín! ¡Estoy afín! ¡Estoy afín! ¡Ya casi salí! ¡Mira, estamos atrás de los hombres! ¡Cámara! ¡Rápido, John! ¡Estamos en emergencia máxima! ¡Taquilo, Stingelflin! ¡Seguramente el bloque de Skyblock! ¡De Skibditorio nos salvará! ¡Por favor, que nos dé algo para escapar! ¡Ahí está, Stingelflin! ¡Mira! ¡El bloque nos dio herramientas de oro y construyó un camino de calabazas! ¡Vamos! ¡Hay que tener mucho cuidado de seguir ese camino de calabazas! ¡Porque si damos un paso en falso podríamos caer al vacío! ¡Ten cuidado, Stingelflin! ¡Muévete con cuidado! ¡Skibditorio! ¡Top, top, top, yes, yes! ¡Qué bueno que ya tenemos el puente! ¡Hacia donde salió! ¡Avancemos, súbitos, Skibditorio! ¡Skibditorio! ¡Top, top, top, yes, yes! ¡Los Skibditorio estamos llegando hacia el portal! ¡Atravesamos estos láseres y llegamos! ¡Skibditorio! ¡Skibditorio! ¡Comiencen el ataque! ¡Skibditorio! 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 ¡Top, top, top, yes, yes! ¡Tomen esto, hombres! ¡Cámara, pa! ¡No, no, 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 no! ¡Skibditorio, Skibditorio! ¡Rápido, actívenla de urgencia! ¡Eliminen a esa cámara de allí! ¡Emergencia máxima! ¡Actívenla rápido! ¡No, chicos! ¡Skibditor, Skibditor, Skibditorio! ¡Esta base no sirve! ¡Skibditor, Skibditorio! ¡Buscando objetivo, objetivo no localizado! ¡Skibditorio! ¡Cabón! ¡Deja pasar a nuestros súbitos! ¡No tenemos nada! ¡Ay, no puede ser, Sting! ¡Estás escuchando eso! ¡El Skibditorio está eliminando a la mujer cámara! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren cómo se ve su base! ¡Yo, qué bueno que salimos de allí! ¡El Skibditorio es muy problemático! ¡Tiene razón! ¡Rápido, tenemos que escapar cuanto antes! ¡Utiliza el bloque! ¡Muévete! ¡Hay que tener cuidado con este como camino de calabazas que nos dio el bloque! ¡Muévete, Sting! ¡Necesitamos llegar a la base y mejorarla! ¡Aquí llegamos con los Skibditorio! ¡Tomen esto, tomen esto, Skibditorio! ¡Yo creo que no nos hacen nada! ¡Estos Skibditorio son amigables! ¡Sí, es cierto! ¡No nos hicieron nada! ¡Mira! ¡Ya sé! ¡Como no están amigables, creo que las podríamos tirar de esta forma! ¡Vean, se está cayendo! ¡Mira lo que nos dio Sting! ¡Creo que nos dio torretas! ¡Y ahora sí, esos Skibditorio de aquí se las van a ver conmigo con esas torretas! ¿Torreta por qué no se activa? ¡Ahí está, Sting! ¡Mira cómo las torretas están eliminando a esos Skibditorio de allí! ¡No pueden ni acercarse! ¡Yo, pero apresura! ¡Te necesitamos poner la ayuda de alguien más! ¡Eliminar a la mujer cámara! ¡Skibd, Skibd, buscando objetivo donde se encuentran los enemigos! ¡Skibd está en la base! ¡Entonces vamos a ir por ustedes! ¡Skibd, Skibd, Skibd! ¡Yo, pero apúrate! ¡No tenemos tiempo del Skibditorio! ¡Va a venir! ¡Ayuda, por favor! ¡Necesitamos de su ayuda! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ayúdenos rápido! ¡Creo que la mujer cámara ahora no es tan inteligente por ponernos a esa prueba y casi eliminarnos! ¡Ves, Skibditorio es muy problemático, mujer cámara! ¡Admito que prometí un error de apuner la prueba, pero por favor, ayúdenos, por favor, a las cámaras! ¡Nuestra base es mejor, mujer cámara! ¡Está llenísima de torretas aquí! ¡No creo que necesites de nuestra ayuda, ¿o sí? ¡Necesitamos de su ayuda a las cámaras! ¡Nos haríamos con ustedes para detener a este toilet! ¡Muy bien, mujer cámara! ¡Aceptamos la alianza si nos ayudas a mejorar esta base de aquí! ¡Mira, ya tiene torretas y todo! ¡Wow! ¡Mira, esto es Singer! ¡Nuestra base está lleno de los súbditos de los hombres cámaras! ¡Rápido, John! ¡Tenemos que buscar más ayuda para detener al Skibd! ¡Este bloque de Skibd puede hacer que aparezcan más personajes de videojuego de Skibd y Toilet porque es el Skyblock! ¡Oh, y miren, también los hombres cámaras me están siguiendo! ¡Oh, creo que son también como nuestros secuaces! ¡Miren cómo me siguen, miren cómo me siguen los hombres cámaras! ¡Miren! ¡Hola, hombres cámaras! ¡Vamos, bloque de Skibd y danos el siguiente reto! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué apareció? ¡¿Qué?! ¡Mira lo que apareció aquí! ¡Aparecieron los demasiados hombres cámaras desde allí arriba! ¡Y miren el bloque! Creo que ahora se transformó como en un bloque como de hombre de televisión. ¡Vamos a ver cuál es el reto de los hombres televisión! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡Apúrate, Stiggenflin! ¡Este reto puede estar complicadísimo! ¡No te equivoques al decir el nombre, John! ¡Estos son los hombres TV chatadísimos! ¡Wow! ¡Espero que este reto no sea tan complicado! ¡Mira, desde aquí todos los hombres TV nos están observando! ¡Son como estatuas gigantes! ¡Ten cuidado, Stiggenflin! ¡Esos bloques pueden ser malos o pueden ser buenos! ¡A ver, este es bueno! ¡Oh, me dio cubetas! ¡Espero que esto me sirva! ¡Puerte, Stiggenflin! ¡Cuidado, una bruja! ¡Ay, no! ¡Los hombres TV están apareciendo como programas de televisión! ¡Ay, no me tira veneno! ¡En serio! ¡Lo bueno es que tengo una cubeta de lava aquí! ¡Toma eso, bruja! ¡Está lleno de lava! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Stiggenflin elimina a la bruja! ¡Creo que tenemos que romper como estos bloques a la suerte para completar su reto! ¡A ver este que nos da! ¡Pam! ¡Oh! ¡Esmeralda, en serio! ¡Vamos a romper los otros! ¡Asíguenflin necesito comida! ¡Comida, por favor, aquí! ¡Pam! ¿En serio me dio eso? ¡Muy bien, asíguenflin! ¡Mira, podemos seguir avanzando! ¡Rompieron varios bloques y rompieron láseres! ¡Estamos rodeados como de láseres de los hombres TV! ¡Creo que cuidan muy bien su base con todos estos bloques antitrampa! ¡Esta vez voy a romper como cinco bloques! ¡Vamos a ver el primero! ¡Rompelo, pam! ¡Mira, un cupri! ¡A mí este segundo bloque! ¡Dame algo! ¿En serio una torre de cerdos? ¡Ese reto está súper facilísimo! ¡Mira cómo esto es romper y romper todos los bloques del TV para llegar al último! ¡Ay, no! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Un conejo malvado! ¡Toma eso! ¡Lo eliminé bien fácil! ¡Te toca los siguientes bloques! ¡Stinger Plin, apresúrate! ¡Vamos, yo ya casi llegamos a la base final! ¡Mira, Stinger Plin! ¡El bloque de diamantes nos dio diamantes también para la armadura! ¡Hay que apresurarnos también! ¡Necesitamos una mesa de crafteo! ¡Ropo este bloqueo! ¡Pescados en serio! ¡Ropo este! ¿En serio? ¿Cosas de madera? ¡Stinger Plin, estoy bien salado! ¿A mí? ¿Sí? ¡Una es mirada! ¡Ya casi llegamos! ¡Mira, es el TV Man Multicabezas Mutante allá! ¡Ya estoy rompiendo todos! ¡Stinger Plin, vamos a llegar a este reto! ¡De hecho, este reto creo que es muy fácil! ¡Mira, estoy rompiendo todos! ¡Ay, otra casa de la suerte! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo sé abrir esas cajas y sobrevivir! ¡Ya tengo toda mi vida de nuevo porque comí una chuleta! ¡A ver, abrimos esto y lo abrimos y a ver qué sale! ¡Yo me alejo de allí, Stinger Plin! ¡Yo me alejo de allí, Stinger Plin! ¡Ah! ¡John, esto no me gusta para nada! ¡Au! ¡Esos loques de la suerte son muchas Stinger Plin! ¡Pero ya casi llegamos! ¡Mira, un tridente para defendernos! ¡Mira, pero llegamos a la base del hombre TV Mutante de allá! ¡Me pregunto qué reto nos puede poner para ayudarnos a encontrar el Skibit Tónel! ¡Mira, esto es como una televisión gigantísima, Mutante Stinger Plin! ¡Pero vamos a llegar al reto bien fácil! ¡Me pregunto cómo estará yendo el Skibit Tónel y la base de los hombres, cámara! ¡A ver, rompemos este! ¡Un pozo de los deseos! ¡Deseo demasiado diamante! ¡Sí, se cumplió el deseo! ¡Rompemos este de aquí! ¡Y solamente queda un bloque del hombre TV aquí! ¡Y ya podemos entrar al portal! ¡Stinger Plin te doy los honores! ¡Ven para acá! ¡Ya verás que este reto será el mejor del mundo! ¡Y lo superaremos! ¡Porque estos TV no pudieron ni detenernos con sus bloques de la suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué nos toca al último! ¡Yo tengo miedo de su último bloque! ¡Es el bloque del portal! ¡Y este de allí está enojadísimo! ¡Mira cómo está enojado! ¡Bueno, vamos a romperlo! ¡Rópete! ¡Pam! ¡Wow, Stinger Plin! ¡Mira esto! ¡Te tocó la herramienta de dibujo chetadísima! ¡Espero que esta nos sirva contra los hombres TV o contra el Skibiditoilet! ¡Así que estamos listos para ir al portal del reto! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Todos dejen su like! ¡Espero que no llegue ningún Skibiditoilet! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit! ¡Ya voy por ustedes! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit, Skibidit! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit! ¡Adelante! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit, Adelante! ¡Skibidit, Skibidit, 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 Skibidit! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡Skibidit, Skibidit, 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 Skibidit! ¡¿Qué es eso el ataque?! ¡Ah! ¡¿Qué es esto?! ¡Hay una barrera invisible! ¡Muy bien, rápido, hombres! ¡Cámara, eliminen al Skibidit! ¡Las torretas lo están eliminando! ¡Vamos, cayeron en la barrera trampa invisible! ¿Quién diría que podría caer ahí en la trampa del Skibidit? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Skibidit, Skibidit, 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 Skibidit! ¡Quítense torretas! ¡Voy a eliminar al Joe! ¡Quítense todos! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit! ¡No! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit, Dom, Dom, Dom,ies! ¡Me voy a pe Inspect! ¡Skibidit, Skibidit, Skibidit! ¡Skibidit, Dom, Dom, Dom,ies! ¡Skibidit, hoy le da evolucionado! Contra ustedes, Skibli, Skibli Buscando objetivos, Skibli Tomen esto, Skibli, kaboom No, 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 rápido Yo completo el reto Kaboom, Skibli, Skibli, Skibli Eliminado, Skibli Dob, 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 10, 10 No, John, rápido, Saiba Mejoramos la base, los cámaras Este gameplay no estamos Creo que estamos adentro Estamos adentro de la televisión De TV Mod, mira eso Todo esto es una estática y hombres cámaras ¿Qué hacer aquí? Necesitamos de tu ayuda Skibli eliminó a la jefa No puede ser, ¿cómo que eliminó a la jefa? ¿Estás oyendo lo que yo estoy oyendo? Skibli, Skibli, Skibli Eliminadísimas Pops, ese hombre Ese hombre tibia está eliminado Ay, no puede ser, miren El Skibli toledo acabó de destruir esa cabeza De televisión, rápido, John No tenemos mucho tiempo, apresúrate Apresúrate, apresúrate Debemos de cumplir el reto del hombre En TV, mira, aquí está el hombre En televisión, por favor, ayúdanos Vaya, vaya ¿Necesitan mi ayuda? Claro que sí Solo demuestren ser aptos en este reto De aquí atrás Ay, no, este Skibli, ¿es en serio? ¿Qué clase de reto nos disparan, miren? Rápido, John, hay que apresurarnos Rápido, que comience el reto Y si completan el reto rápido Les ayudaré contra ese Skibli Ok, hombre, cámara, estamos listos ¿Qué comienza el reto? 1, 2, 3 El reto ha comenzado Skibli, hay que tener cuidado ¿Qué clase de reto hiciste? Ay, no, se cayó un hombre, cámara ¿Qué? Ok, creo que hay un vacío interminable allí Hay que tener cuidado Y ahora hay que completar el reto rápido Aquí por aquí ¿Qué? Está cayendo todo Corre, corre, corre Tranquilo, Skibli Creo que ya sé cómo podemos pasar este reto Aquí tengo la poción de velocidad ¿Estás listo? En serio, no puedes Ya voy yo pasándolo rapidísimo Mira cómo estoy corriendo, Skibli No tengo que mirar atrás Tengo que ser el más rápido de todos Tengo que ser el más rápido Tengo que ser como Sonic Lo voy a lograr, Skibli Lo logré Pero qué es esto Mira el reto de la televisión TV Ay, no puede ser, Skibli Si apenas pasamos el reto Creo que había acumulado ahí Hay que llegar al foro de esto Y completar el reto Vamos para allá Cuidado, cuidado, cuidado Hay que ser inteligentes, Skibli Hay que hacer un poquito de trampa aquí Voy a colocar este bloque Allí está Miren esto Son demasiadas estáticas Como de resortes Ponemos esta placa de presión Y a ver si la teniente Destruye un poco los resortes Por favor, dime que si los destruye Creo que sí destruyó varios Ya voy para allá Con cuidado Creo que sí Estoy avanzando, estoy avanzando Ok Me quedé aquí atrapado Creo que hay que hacer la misma táctica maestra Ponemos un bloque de teniente aquí Y ahora este bloque de teniente Cae y destruye el reto Ay, ¿qué? La venta para arriba Cuidado con la teniente ¿En serio que hay un resorte? Aquí, vamos teniente Actívate Por favor, dime que no hay un resorte Y si ya está yendo la teniente para allá Vean Creo que aquí hay un espacio en hueco Miren Yo voy para allá Con cuidado Au Ay, lo bueno que aquí hay resistencia Miren esto Es como una base de estática del TV Aquí apareció el TV TV Completamos tu reto Hombre, televisión No, aún no han completado nada Les falta su amigo ¿Cómo llegaría el TV Mano hacia acá? Creo que es muy poderoso Estoy que flipamos Complétalo Estoy que flipamos Complétalo Apúrate Muy bien Estoy que flipamos Una poción de curación Ahora sí ¿Qué recompensa crees que nos dé? Aquí está el hombre TV ¿Qué recompensa nos va a dar? Oh ¿Completaron el reto? Tomen esta recompensa Les ayudará con todo el esquipidi ¿Qué? ¿Una recompensa? Yo quiero ver que hay De ese cofre Rápido John, ábrelo Que el esquipidito Ahí les va a venir Cofre de recompensa del hombre TV Vamos a ver que nos da Mira todo lo que nos dio Stinger Flip Todo es como armadura Como galaxia Y galáctico Y nos dio como una singularidad De agujero negro Y un tablet En serio Y también escudo Y un pico Super Chetadísimo También Creo que con esto Podemos vencer al esquipidito Y por siempre Rápido Toma todo Voy a tomar esto Voy a tomar esto Hay que tomar todo Para vencerlo Me pongo la armadura Super Chetadísima Del infinito Y miren que épico Me veo aquí Y miren esto Creo que también Puedo volar Porque el TV man Me dio el super poder Wow Estoy Chetadísimo En el Minecraft Hay que ser muy precavidos Stinger Flip Mira puedo salir Por este hueco Aquí está la prueba Vamos John Tú puedes Vamos John Derrotando al esquipidito Toilet Qué bueno que ya Puedo volar nuevamente Los retos han sido Muy difíciles Pero derrótalo Yo te estaré observando Desde aquí de lejos Porque tú tienes todo ¿Dónde te encuentras Esquipidito Toilet? Esquipidito Top, top, top Yes, yes Nuestras bases Están listas Esquipidito 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 Y adivina Que tenemos contra ti Esquipidito Top, top, top Yes, yes Esquipidito Tip, tip John va a estar Eliminado Con esto De aquí Eliminate ahora Esquipidito 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 Lo bueno que no Es que no nos puede hacer Nada Esquipidito El poder Los hombres Stevie Nos lo dio Demasiado Y le estamos Ganando No puedes hacer Nada ¿Dónde estás? Aquí estás Arriba Esquipidito 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 ¿Cómo es imposible? Esto es Esquipidito Imposible Esquipidito Top, top, top Yes, yes Vas a ver Cómo te van a ir Esquipidito Comando Activado Esquipidito Top, top, top Yes, yes Esquipidito Todo eliminado Esto de aquí Te mantendrá Ocupado Esquipidito 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 Destruyan Todo Elimínelo Vean esto Qué clase de cosa Está sacado De los toiles Del Esquipidito Es el reto Del Esquipidito Vencer Esa cosa Gigantísima Pues es muy Muy facilísimo En serio Esquipidito No creo que puedas Contra mí Esquipidito Es que en serio No sabes Que tengo la armadura Infinita Esta cosa Hace que me sea Inmunidad Incluso a cualquier Tormenta Wither De allí Ay no Mi Michael Se me está Lagueando Esquipidito Todo el mundo Estará destruido Le ponemos El color azul Y a este Esquipidito En el que estoy Dibujando Vamos a dibujarle Una X Para cancelarlo A ver si ese dibujo Funciona Y lo Vencemos Esquipidito Y le cancelas Y ahora Dibujo Actívate Por favor Por favor Dime que si funciona Sigue flip ¿Cómo vas? John Esto que aquí me da Mucho miedo Rápido Solve todo Elimínalo Hola Dibujo Aquí Esquipidito Toilet Aparece Y termina Por una vez Con el apocalipsis Ay Dios mío Creo que el dibujo Si está funcionando Lo vamos a derrotar Al apocalipsis Del Esquipidito Ahí está La tormenta Wither Está destruidísima El apocalipsis De los Esquipidito Está acabando En este Skyblo Muy bien Hemos ganado La batalla De Skyblo Miren que Se está destruyendo Wow Ay vean Este otro video Que estoy piquísimo